Bueno chicos estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Zafiro Alpha Randomlo chicos, estoy grabando este vídeo como ya sabéis A continuación del vídeo de ayer, por lo tanto no he podido leer comentarios Pido disculpas, vosotros igualmente seguir comentando porque Repito, este fin de semana no sé si voy a poder grabar y entonces ante la duda Quería prepararme vídeos, ya que tengo tiempo Para que no estuvierais sin vídeos, básicamente Entonces, pues eso, vosotros aún así poner comentarios porque puede ser que a lo mejor El sábado por ejemplo sí que pueda grabar, o el viernes o el domingo pueda grabar Entonces me viene perfecto de leer los comentarios, que nadie se piense que no lo voy a poder leer Porque obviamente sí, pero bueno, venimos de ganar nuestra primera medalla Nats al 13, Rádio al 13, Ruiz o al 13 y David al 16 Lo que vamos a hacer obviamente es desactivar ya el repartir experiencia Porque si no ya es un poco chetada la verdad Entonces vamos a repartirlo, o sea vamos a pagarlo, perdón Y cuando corresponda pues obviamente lo activaremos otra vez Y así, pues eso nos ayudará a levelear Hay que enseñar corte Espérate que me acabo de acordar, me acabo de acordar Eso que lo estoy grabando a continuación del otro Han pasado unas cuantas horas, pero lo estoy grabando el mismo día Entonces, vale, vamos a enseñarle corte a Vale, no, primero vamos a atrapar Primero vamos a atrapar Por si acaso el Pokémon que atrapemos No sea tan cosa, tan buena cosa como lo que tenemos ahora mismo Y pues valga la pena más enseñarle corte a él Por aquí habrá objetos ocultos a lo mejor Pero a saber, ¿no? A saber, la verdad No sé si aquí hay ruta para atrapar, ¿eh? Mira, hay una Pokéball Hola, amiga ¿Tú me das algo? Espear el Cueblo no es como darse un paseo Nunca sabes cuando aparecerá un Pokémon salvaje ¿Qué emoción? Me la pela Por aquí no hay nada Aquí en la arena En la arena suelen haber objetos Pero no tenemos el Zauri Por lo tanto, pues no podemos hacer nada Vamos a pillar estos objetos Y ya está, no tenemos caña tampoco No podemos atrapar Pokémon en esta ruta ¡Anfarosita! Era la Manectricita Era la Manectricita Bueno, o sea, como pillemos la Manectricita, chicos Tener en cuenta que Nach es probable que no muera nunca O sea, puede ser que, como decía vosotros Que se convierta en leyenda del canal Ahora mismo, o sea Cuidado, Anfarosita, chaval O sea, madre mía Como capturemos un Anfaros O un Madquib ¿Y aquí, este hueco? Aquí tiene que haber algo Vamos a probar Este hueco no puede estar aquí Por casualidad, ¿no? Me parece muy feo Me parece muy feo, la verdad Me parece muy feo ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Anda, eres tú! Tú fuiste quien me ayudó en el Vescapitalia, ¿verdad? Ayúdame otra vez El equipo de agua me ha robado las piezas Debon Como las recupero voy a tener problemas graves Eres un pesado Aquí hay ruta Ruta 116 Aquí sí Aquí se puede atrapar Hay un objeto Este objeto Este objeto Cuidado, ¿eh? Cuidado con este objeto Como sea una manectrecita O una piedra a fuego Cuidado Cuidado Por cierto, ¿se ve todo bien? No, estoy viendo franjas negras Y eso no me mola ¿Por qué se ven franjas negras hoy? Vale, voy a hacer una cosa ¿Y si hago así? Y ahora hago así Mejor, ¿no? Un poquito Sí Eh, vale Eh... Piedra a fuego Vaya jaboca Vaya mierda Vaya jaboca No lo voy a escuchar en la vida Eh... Vale, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá, chicos Vamos para allá 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 Primer Pokémon de ruta Por favor, que sea bueno Que sea bueno Que sea bueno Que sea bueno Beautifly Podría haber sido peor Pero podría haber sido mejor La verdad Onda, trueno Ah No me acaba, ¿eh? Puede ser bueno, ¿eh? Por los ataques Puede ser bueno Recordar, está randomizado Espérate, que tengo el móvil cargando aquí Y así miro los motes Que ya los he Pajarosado Cuidado No me va a hacer mucho Porque le saco 10 niveles, ¿eh? Pero Pero cuidado Vale Eh... Mientras se vaya haciendo daño a él Perfecto He actualizado la lista de motes Así que Lo tenemos Perfecto Beautifly Vamos a ver Primero hay que intentar atraparlo Por supuesto Pokeball Eh... Vamos a tirarle la honor ball Ah No es un Pokémon bueno En stats y tal Pero Repito Por ataques Hemos visto que tiene pajarosado En ataques puede ser tochardo Y nos puede venir bien Por supuesto Uno, dos Tres Y ha atrapado Este Beautifly Que se va a llevar el nombre De... Ángel Ángel con X Natsube al 14 Lo cual es perfecto Madre mía los números que lleva Madre mía los números que maneja tú Qué barbaridad de números Vale, Beautifly atrapado Mira, por ejemplo Beautifly Perdón Le podemos enseñar corte Creo Seguramente lo pueda Lo pueda aprender Y nos viene mejor La verdad Eh... Vale Ángel con X Ahí está Perfecto Vamos a ver Este Ángel Qué tal Vamos a verlo Porque puede ser Más interesante De lo que parece Eh... Solo tiene pájaro osado No ha aprendido ningún ataque Ha salido Bueno en velocidad Malón defensa física Lo cual no es muy bueno para él No es muy bueno eso para él Tiene humo blanco Evita que le bajen las características Cuidado Y... Solo tiene pájaro osado Porque no ha aprendido nada Vamos a levelearlo un poco Vamos a ver si puedo aprender corte Y vamos a valorar entonces Eh... No puedo aprender corte Me decepcionaste Ángel Me decepcionaste En fin Caramelos raros Vamos a darle Nivel 7 A ver qué aprende Tiene que aprender algo ya, ¿no? Tiene que aprender cosas ya Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 Telaraña Esto baja la velocidad creo Nivel 11 Y nivel 12 Vamos a poner al 13 Ya que está, ¿no? Luz aniquiladora Esto es tipo Hada, puede ser Nivel 13 Este se lo he dado sin creer La verdad Eh... Más 2 en ataque especial Cuidado, eh 31 de ataque especial, eh No le male No le male Lo malo es que pájaro osado Es físico Si no me equivoco, claro Entonces pájaro osado ya no le viene tan bien Aunque tenga esta pa' favor Aunque... Bueno, tiene 24, eh También te digo Luz aniquiladora 140 de potencia Os lo he dicho, ¿no? ¿Puede parecer una mierda de Pokémon? Sí Es Ahora mismo no O sea, tiene buen ataque especial Tiene 31 Y tiene luz aniquiladora Que lo malo Que no tiene esta pa' favor Lo bueno Que es un ataque que te cagas El usuario emplea el poder de la flor eterna Para lanzar un potente rayo Pero sufre bastante daño Esto te hace daño de retroceso Esto es una putada Y la telaraña Ah, no Para evitar que el objetivo Abandone la batalla La telaraña es una soberana mierda Entonces Vale, pues vamos a enseñarle corte a alguien Eh... Rodri creo que lo podría aprender, ¿no? Si no me equivoco Eh... Rodri Pues vamos a enseñárselo a Rodri Uy, perdón Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Rodri Vamos a ver Estaría guay que corte fuera tipo planta Como... Como lo era en... En Sagred Gold, eh Hubiera sido tremendo Eh... Que le quito, tío A ver, técnicamente es mejor que el millonio Vamos a quitarle calcinación Es una mierda Lo sé Es una mierda Pero... Es lo que hay Es lo que hay Necesitamos corte Porque cualquier objeto aquí puede ser Clave, no Lo siguiente Como me salga un Pokémon ahora Tochardo Me va a dar mucha rabia La verdad Pero bueno Vamos a ir rápidamente Rápida, rápidamente Estoy grabando Menos mal Estoy grabando Eh... Bueno, menos mal No hubiera estado guapísimo Que no hubiera estado grabando ¿Sabes? Porque entonces me toca reiniciar Volver a empezar Y me puede salir otra cosa Que no sea a mí Y hubiera sido tremendo Pero... Mala suerte Eh... ¿Dónde había algo para... Para... Para esto? Para romper ¿Era aquí? ¿Atrás? Sí, era aquí Vamos a ver ese objeto, eh Cuidado con ese objeto Cuidado con ese objeto Cuidado con ese objeto Bueno, una poción Bien A estas alturas todavía más o menos me sirve Bien, bien, bien Te la compro, te la compro Me sirve, me sirve Aunque podría haber sido mejor La verdad Podría haber sido algo más aprovechable ¿No había otra zona Donde habíamos visto corte? ¿O estoy yo retrasadísimo? Ah, en el bosque Era en el bosque Loco Era en el bosque Vamos rápidamente Lo malo es que no tengo turbo, tío ¿Ves? Estas cosas Es lo que no me mola De... De... De este tipo de juegos Y encima aquí me salte varios combates Que tengo que tener... Cuidado A ver, obviamente deberíamos de ganar tranquilos, eh Bastante tranquilos Cherube Fácil y sencillo Tipo planta Eh... Rayo no le va a hacer mucho Le voy a hacer... Le voy a hacer furia de dragón Y acabamos rápido Porque el rayo igual ni lo mata Aunque le sacaremos bastante nivel Le sacaremos 5 niveles 4 niveles Ahí está Eh... Furia de dragón y muerto Ya está No lo quitamos de encima Fácil y sencillo Ganaremos muy poca experiencia Así que tampoco me importa mucho Y... Ya está Natch va muy sobrado 117 experiencias Lo cual es perfecto Vale, damisera victoria Un saludo 1200 pavos por ganar Me parece perfecto Me parece perfecto Vamos a ver lo que había en el bosque rápidamente Porque repito Es que aquí cada pokeball Cada objeto que nos encontremos Puede ser la hostia Y... Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Que puede ser algo Muy, muy tocho Hacemos corte Ahí... Ahí tiene que haber un objeto oculto, eh Pokémon Que no es Manectric Que nos podría haber salido Probupas Me quedo con Manectric, eh Pero cuidado Probupas, eh Tochardo también, eh Tochardísimo también El Mr. Potato, tú Espectacular, chaval Espectacular Aquí tiene que haber un objeto oculto Ay, revivir máximo No, por favor Revivir máximo No No puedo revivir No hay más No hay nada más aquí Esta niña que hace aquí ¿Cómo la llevas un Multinav? Tú seguro que tienes Pokémon Prueba usar este objeto Semilla Milagro Bueno, para fortalecer El ataque de este tipo Planta ¿Esto no está... ¿No está randomizado o qué? Estoy empezando a pillar Uy, uy, uy ¿Aquí hay algo? Vale, esto es para meter El tema de esto para los shivis, ¿no? Para evolucionarlo No lo sé Por favor... Vaya safra Bueno, para las quemaduras Bueno, no ha merecido la pena Pero tampoco ha sido Una mierda O sea, si hubiera sido Solo para un revivir máximo Hubiera sido una mierda El haber vuelto Vale, no está mal Te lo compro Aunque precisamente en este juego Que está lleno de vallas Por todos lados Bueno, la verdad es que Tampoco es que me haya hecho Mucha gracia La verdad, ni mucha ilusión Pero bueno, ya está Ya está Hemos perdido dos minutos Tres como mucho Continuamos la story Continuamos la history Vamos a ver Eh... No voy a ir ni a curar Porque solo está tocado Este... Eh... Ángel O sea, que tampoco Tampoco pasa nada Y está tocado Ya ves tú Está paralizado Ya está O sea, no ha pasado Nada de nada más Vamos a ver Aquí hay combates Y hay objetos Más objetos Flauta blanca ¿Qué hace la flauta blanca? Tengo dudas Tengo dudas ¿Qué hace la flauta blanca? Una flauta de cristal Blanco Atraen a Pokémon salvajes Más débiles Al lugar en el que se usa Y ese hueco Será un objeto Otro Pokémon salvaje Como sea mejor Que Beautyfly ¡Esto chardo! ¡Esto chardo! ¡Esto chardo! ¡Esto chardo, tío! No sé si es fantasma puro Fantasma bicho O algo así O fantasma cero Pero es tochardo Ese Pokémon, eh Tochardísimo Eh... Ahí hay árboles Que no sé por dónde llegar ¿Puedo saltarme esta piba? Sí, me la puedo saltar ¿Habrán objetos ocultos Aquí en estos rincones? Pues puede ser Igual Comprar un repelente No vendría mal, eh También te lo digo También te lo digo Bueno, Linón Si me llega a salir No me pego un tiro En el pie izquierdo Me pego un tiro La verdad Me pego un tiro En el pie izquierdo Si me llega a salir Linón No te lo niego No me escondo Hay objetos ocultos Por aquí Tiene que haberlos, eh Pero hasta que no tengamos El Zauri Pues nada Hola Adiós Cómo me lo he saltado Cómo lo he toreado Vale, vamos a ver Porque aquí hay objetos Y estos objetos Tienen pinta de ser tochardos La verdad Tienen toda la pinta Va a ser una piedra a fuego Va a ser una malentrecita Y una super poción Y ya está Fácil y sencillo Así soy Así soy Vale Si corto los árboles Me salto los combates Lo cual Pues mucho mejor La verdad Que estaría bien combatir Sí Pero Si podemos evitarlo ahora Por ejemplo Pues mejor La verdad Tampoco quiero estar Lebelear Así que Vamos a pillar primero Las vallas Valla Tania Me viene perfecto Son todo valla Tania Lo cual es bien Tres vallas Está bastante bien Valla Tania La de despertarse Si tuviéramos a alguien Con Con descanso O algo de eso Pues la valla Tania Nos viene perfecto La verdad Por favor Que sea bueno el objeto Honor Ball Hemos recuperado El objeto Que hemos gastado antes Oye Pues mira Míralo por ese lado Yo que sé Por buscarle algo positivo ¿No? Por ejemplo Aquí por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Ahí no se podía entrar Porque aquí está el señor Arenque ¿Y aquí hay objeto? Aquí hay objeto ¿Cuántos objetos? ¿No? De repente Todo Todo Toda la vez Master Ball La Master Ball Si sale un Pokémon Tochardo Que no podamos atraparle Tiramos la Master Ball Espectacular Chaval Oh que potra tú Que bien Que bien Que bien Aquí no hay nada oculto Que tremendo Que tremendo Hola Oh y ahora ¿Y ahora qué hago? He estado paseando Con mi Peco Cuando un gamber Con muy mala pinta Se abalanzó sobre nosotros Ese desgraciado Se lo acaba Con mi Peco precioso Buah Peco vuelve Ya voy yo Ya voy yo Nueva ruta Nueva ruta Nueva ruta Nueva ruta Túnel Ferbergal Ferber Ferbergal Yo siempre he dicho Ferbergal Ferbergal Rarete La verdad Rarete ¿Hay objeto? ¿Hay objeto? ¿Hay objeto? ¿Cómo molan las rocas? O sea que las rocas Las cuevas en comparación a Game Boy Advance y todo eso ¿No hay nada aquí? Hay objeto Hay objeto chicos Hay objeto Hay objeto Hay objeto Anti-hielo Bueno No todo podría ser De color de rosas ¿Sale Pokémon salvajes aquí o qué? ¿Va a salir algo? ¡Primer Pokémon de túnel Ferbergal! ¡Bufalant! ¡Tochardo! ¡Tochardo! ¡Me gusta! ¡I like it! ¡I like it! ¡I like it! Tendrá más de 40 PS Es que creo que Rayo le mata Pero es que está al nivel 10 Es que... Cuidado ¿Ves? En Buffalant por ejemplo Me gustaría tenerlo Pero no gastaría una Master Ball También te lo digo Es que yo creo que Rayo lo puede matar Pero Ruizu No sé yo si tiene el nivel suficiente Como para poder Vamos a meter a David Vamos a meter a David Con brecha negra Le sacamos 6 niveles A ver qué hace este Buffalante Es el Tauros De la tercera generación Básicamente Es un Pokémon Tochardo De tipo normal Muy potente ¿Qué tienes? ¡Hueso Meran! Menos mal que he cambiado Menos mal que he cambiado Me reventaba Me reventaba Chaval Aún así me ha quitado 20 PS Estaba muerto Nach Estaba literalmente muerto Voy a gastar una poción Es que este Buffalant Cuidado Este Buffalant A ver qué me hace A ver qué me hace Porque Velocidad extrema Chaval ¿Cuánto me quita? Menudas hostias Pega Menudas hostias Pega Vamos con brecha negra A ver si lo dormimos Vale no ha fallado Bien Bien David Bien David A ver cuánto duras David en este juego Por favor Vale dormimos a Buffalant Tiene hueso Meran Y velocidad extrema Velocidad extrema Ataca siempre con prioridad Golpea bastante fuerte Y encima es de tipo normal Lo cual Hace más interesante Si con corte No debería de La verdad No debería de matarlo No debería de Efectivamente Sigue dormido Es que el hueso Meran Me da miedo que lo mate A ver no debería Tampoco Vamos con hueso Meran No debería Se ha despertado Velocidad extrema Cuidado Cuidado que estoy a golpe de crítico Cuidado David Madre mía Como lo mates ahora ya No lo mata No lo mata No lo mata No lo mata Lo ha dejado en PS Chaval Lo ha dejado en PS Vale hay que curar Hay que curar Vale la pena Es un Pokémon que vale la pena Gastar pociones Vale la pena Gastar pociones Espero vamos Espero Pero cuidado Porque estoy a golpe de tonto Estoy a un golpe de tonto Me va a quitar 20 PS ahora Un poquito menos Parece Es que hueso Meran A Rodri lo destroza Y velocidad extrema O hueso Meran A Ruiz lo destroza Si supiera Que me va a hacer Hueso Meran Saco Ángel Que no le afecta Porque es tipo volador Es que no se que hacer No se que hacer Tío Voy a gastar Una poción más Voy a gastar Una poción más Es que estamos Al golpe tonto De crítico Hostia Este bufalan Es complicado Fijaos Le sacamos 6 niveles Y nos está costando La vida Velocidad extrema No falla ni una No puedo No puedo tío Me va a hacer Velocidad extrema Yo imagino que si Es lo lógico Estoy a un golpe Vamos a sacar a Nats Me voy a jugar La clave Es esta Que me haga Velocidad extrema Ahora Nats por favor Nats aguanta Aguanta Uy que bien aguanta Uy que bien aguanta Uy que bien aguanta Nats Uy que bien aguanta Nats Que barbaridad De Pokémon Que barbaridad No me he fijado En cuanto me ha quitado La verdad Igual me debería haber fijado Pero de igual Vale va a hacer Hueso Merang Sacamos a Ángel Sacamos a Ángel Me va a hacer Hueso Merang Es de lógica O sea es de lógica Lo tiene que hacer No tiene sentido Alguno esto No tiene ningún tipo De sentido No tengo nada Para dormir Es que es Tío en serio No quiero gastar Más pociones Pero es que el hueso Merang a Rodri Lo mata Porque a Nats Le ha quitado Casi toda la vida Bueno casi toda la vida Ya me entendéis Es que solo me queda A ver Velocidad extrema Tiene 5 golpes Si no me equivoco Creo que ha hecho 5 ya Voy a curar a Ángel Creo que vale la pena Velocidad extrema Creo que son 5 pp Solo Creo que son 5 movimientos Y creo que ha gastado Los 5 O los va a gastar ahora Yo diría que ya está Curamos Estoy gastando Una cantidad de pociones Que me voy a arrepentir Tío Pero es que Bufalan Estáis viendo Lo que nos está costando Y le sacamos más nivel Llave corsé De tipo lucha Vale Me va a quitar poco Me va a quitar poco Llave corsé Creo que hace crítico siempre Lo cual es muy interesante Pero bueno Para Bufalant Tampoco es gran cosa Vale Honor Ball Está a un PS Por favor Atrápate Bufalant Es complicado atrapar Creo que el ratio Es bastante complicado 1 2 Hueso de verano Hueso de verano me afecta Hueso de verano me afecta Ángel fue clave Al final la captura de Ángel Fue clave Bueno Algo salgo Ángel Poco a poco Poco a poco Vamos a ver Vamos a ver la Pokeball 1 2 3 Bufalant De atrapado Vamos Bufalant Tochardo 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 Ya habéis visto Lo que nos ha costado Y lo que hemos sufrido Mira la experiencia Que nos ha dado a todos Y como nos ha dejado a todos O sea Es una barbaridad De Pokémon Es una barbaridad De Pokémon Sin registro La Pokeball De joven Obviamente Es que claro Bufalant No es de esta generación Yo he dicho El Tauro de la tercera Pero Bufalant Desde cuarta ¿De dónde es Bufalant De quinta? Hostia No caigo ahora No caigo Pero bueno Vamos a mirar el mote Rápidamente Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Lufia Se va a llamar Lufia Lufia que fue clave Contra las chicas Qué mono Que luego al final Vicente En fin Buen Bufalant Vamos a verlo Vamos a verlo Al nivel 10 Un PS 42 PS Ha salido No hombre No Ha salido Buen ataque especial Y malo ataque Era al revés Era al revés Era bueno un ataque Y malo un ataque especial Claro Todo lo que tiene físico Si es que es un Pokémon físico Pero más físico Que él no hay nadie Respondón Invierte los cambios En las características Esto quiere decir No estoy seguro Esto quiere decir Que si a mí me bajan Por ejemplo La velocidad Por decir algo La habilidad actúa Y le bajo yo En la velocidad Sería tochardo eso Sería tochardo Ahora también te digo Las defensas que tiene Cuidado 25 de defensa Cuidado Lo malo es que haya salido Malo un ataque físico Y bueno un ataque especial Tío Eso es lo malo Tío Eso es lo malo Hay que intentar No combatir contra nadie Vamos a ir a curar Vamos a hacer lo del evento este Y lo dejamos Porque ese Bufalant Me ha puesto Amigable Me ha puesto Madre mía Bufalant Madre mía Bufalant Por aquí Por aquí Vamos por aquí Y creo que Por aquí si saltamos Ya está Más o menos Bueno podemos ir por aquí De hecho Vamos a ir por aquí Y nos ahorramos la hierba Nos hemos ahorrado Todos los combates Creo Verás tú ahora al volver Verás tú ahora al volver Cuando volvamos Ya verás tú La que voy a liar Voy a combatir contra todos Voy a fallar Y voy a combatir Contra todos Hemos gastado Más de la mitad De nuestras pociones Espero que haya merecido la pena Es un Bufalant Tochardo Si hubiera salido bueno En un ataque físico Y malo en un ataque especial Estaríamos hablando de Junto con Nach El mejor Pokémon del equipo Probablemente No tiene evolución Es evolución única Lo cual es perfecto Porque las stats son altas ya Pero es que hemos gastado Muchas pociones Pero repito Ya habéis visto Teniendo Pokémon A más nivel Que Bufalant Hemos tenido que Prácticamente Gastar todos los Pokémon Gastar la mitad De las pociones Solo para poder capturarlo Imaginaos lo bueno que es De hecho Es tan bueno Que lo voy a poner primero Hemos completado el equipo Por cierto Hemos completado el equipo Voy a ponerle el primero a Lucia Puede ser muy bueno Este Lucia Puede ser muy bueno Vamos a ver No quiero combatir amigo Gracias Contra ti tampoco Gracias Oye no me está saliendo Ningún Pokémon salvaje ¿No? Que bien Que fácil Oye ha salido a la primera Para ser yo Espectacular 24 minutos Vamos Vamos Hasta aquí Hola Y esto Vienes a por mí Pues te voy a dar una buena Que vengas aquí Vaya un día que llevo Primero el rumbo a un Pokémon Que no ha sido para nada Ya lo que pensaba Que ya me había escapado Acabo en este turno inmundo Que no va a ningún sitio Y encima viene esto A tocarme las narices Y a retarme un combate Manda Pokéballs Vamos a ver Vamos a probar a nuestro Lucia Contra el equipo Aqua Tiene un Pokémon solo ¡Rotón! Perre Perre Eléctrico fantasma No le puedo hacer nada De tipo normal Ni de lucha Pero es eléctrico Pero tendrá levitación ¿Tendrá levitación? No debería ¿Hueso me rank? Rayo carga No debería tener levitación Porque la habilidad está randomizada Hostia lo que quita Menuda hostia ha pegado Se sube el ataque especial Espectacular Vale, no Le afecta Y no lo va a matar Pero lo deja bastante tocado El problema es que Se ha subido el ataque especial Y este Rotom pega fuerte Lo hemos visto ahora Que pega bastante fuerte Así que vamos a sacar a David Porque en principio Nos debería de hacer Otra vez el mismo ataque El rayo carga Y a David no le afecta Es que es así Es así de fácil Es así de fácil Es así Es así Bucle aire Me la pela Rayo carga No me afecta Rotom No me afecta Wessemerang Y David Lo va a matar Perfecto Perfecto David Perfecto Siempre aparece en el momento O por tú no Hay que aguantar A David Y a ¿Cómo se llama? Y a Ruizu Porque evolucionan muy tarde Y hay que aguantarlos Porque pueden ser Pokémon Muy interesantes Cuando empiecen a evolucionar Nivel 17 Más uno En más o menos Algunas cosas Lucia que sube al 11 Puede subir al 12 A lo mejor Aprendí a impresionar Mierda Mierda ataque Pero bueno Ya está Fácil Fácil y sencillo Mi brillante carrera Que me ha llegado a su fin Espectacular Te vas ya Te vas ya No lo entiendo El jefe me dijo Que esto iba a ser pan comido Solo tenía que robar Una pieza de la empresa Esa Devon No sé qué Y listo Va ¿Quieres esto? Pues dilo Hombre Dilo Nos da las piezas Devon Perfecto Y se fue Hola Peco Bueno Wengul Realmente Ay mi Peco Estás sano y salvo Ay mi Peco Te debe la vida Yo soy el señor arenque ¿Quién eres tú? Ah te llamas David Pues muchísimas gracias Bueno si te puedo ayudar Lo que sea No dudes en decírmelo Me puedes encontrar En mi casita de la playa Cerca del bosque Petalia Ven Peco Que no vamos a casa Wengul Es verdad Hemos ido al bosque para nada Porque ahora hay que volver hacia ahí Porque aquí no se puede pasar No se puede pasar Qué tontería he hecho antes La verdad Me va a salir otro Pokémon Quiero ver Qué me podría haber salido Aparte de Bufalan Gracias Lo pido y me lo dan Vamos a ver Vale Bufalan parece que era lo lógico ¿No? Parece ser que sí Lufia contra Lufia Nos tiene que dejar escapar Obviamente El mío es macho Este ha salido hembra Este era hembra Quiero ver otro Pokémon Antes de irme de aquí Por favor Otro Pokémon Para saber qué me podría haber salido O sea Ya he visto que En principio Bufalan Era lo normal ¿Puede salir algo por favor? Porque tarda tanto En esta cueva En salir Pokémon Tío Gracias Gracias ¿Qué sale? Medicham Hubiera sido tremendo Hubiera sido tremendo Déjame oír Porque estoy por lucha Cuidado Cuidado que me la lía Medicham Más que Bufalan No lo sé Depende de cómo hubiera salido De ataque Por ejemplo Este Bufalan Al haber salido malo En ataque físico Perdón Cabando Me paso el día Cabando Ese matón de pacotilla He salido por parte del túnel Puedo seguir cabando Y ahora ya podemos entrar En esta caseta de acá Hola Hello Para llegar a vertical Y sin usar el túnel Tenéis que atravesar el mar Hasta Zoliza Navigar hacia el Portugal Portugal Perdón Y luego viajar a Malvalona Hola El túnel Ferbergal Al principio Tenemos un equipo Con el último grito En maquinaria Trabajando en él Y tuvimos que parar Resulta que podríamos Haber afectado negativamente Los Pokémon salvajes De la zona Por eso ahora Nos dedicamos a rascarnos La barriga Vale Por lo menos sincero Un hombre ha estado Cabando un túnel vertical El solito Imagínate Dice que cabando Poco a poco Y sin usar maquinaria Se evita molestar A los Pokémon Y causar daños Medios mentales ¿Y esta escalera Se puede usar? ¿Para subir? No No hay planta de arriba Ya lo sabía Pero yo que sé Por si acaso Tenía que probar ¿Y por detrás de la Esta hay algo? ¿Se puede pasar? No se puede pasar No hay nada Y aquí tampoco Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Voy a atravesar esto Ya que no me salen Pokémon salvajes Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a ir al centro El Pokémon Lo dejamos ahí Timbur Cuidado que es tipo lucha A ver Deberíamos poder huir Porque somos más rápidos Sacamos la mitad O sea el doble de nivel Somos más rápidos No problemo Mucho tipo lucha Me ha salido ya Dos seguidos Dos seguidos No quiero combatir Gracias Vale Pues nada Nos vamos a curar Y ya mañana Nos vamos hacia Hacia este Hacia la casa del señor arenque Que está Bueno ya la visteis ayer Ya la visteis Ya la visteis Ya la visteis No me juzguéis Ayer no perdón Antes de ayer O ayer Ayer Es que llevo un caca con los días Llevo un caca con los días chicos En fin Lo vamos a dejar por aquí Gracias por el apoyo Que le estáis dando A la serie Al canal Es una maldita Barbaridad De verdad Es una maldita barbaridad Os lo agradezco Muchísimo de corazón Mañana Parece que ya hemos empezado Igual Voy a cambiar de sitio Porque si no Hemos empezado en el mismo sitio Queda un poco raro La verdad Mañana Viajamos a nueva ciudad Donde habrá Nueva ruta Creo Es ciudad Zoliza Donde vamos Creo que sí Creo Que ahí te dan la caña Podemos pescar en ciudad Zoliza Que no nos va a salir nada de agua Aunque puede salir algo de agua Me refiero Pero está randomizado Entonces podemos pescar en ciudad Zoliza Y hay No sé si otra ruta Pero aparte hay una Una cueva Donde podemos atrapar Pokémon Lo cual Mañana se vienen Capturas En los random Lo que sí es que mola muchísimo Capturar Pokémon De verdad Mola muchísimo Además de los objetos salvajes O sea Libres O sea Del suelo No me salen los palabras Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana Con más No me salen los No me salen los